101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, Nuestra Señora del Rosario, nos dice a todos los que recen devotamente mi rosario, prometo mi especial protección. El que persevere en el rezo de mi rosario, recibirá gracias poderosísimas. El rosario es un arma poderosa contra el infierno, destruye los vicios, nos libra del pecado y está abatiendo las herejías. Nuestra Señora del Rosario nos da sus promesas. Por eso, queridos oyentes, ustedes que están allí en el silencio, siempre sean devotos al Santo Rosario. Vamos a rezar con mucha fe, con mucha devoción, sabiendo que ella siempre nos promete cuidarnos, que ella siempre nos escucha, que ella siempre nos da gracias cada vez que recitamos el Santo Rosario y la coronamos con todas esas Ave Marías recitadas con amor, con mucha sencillez, con mucha devoción. Por eso, vamos a iniciar hoy el sexto día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Prometo no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros pecadores. Amén. Y todos, unidos en oración, pedimos esa gracia que deseamos que nuestra Reina del Cielo nos cumpla, que ella nos obtenga, ella que nos lleva de la mano allí al Cielo, a la oración, al corazón de su Hijo amado. Vamos a pedirle por todos los enfermos lo que hemos pedido en todos estos seis días. A ella entreguémosle todas nuestras penas, nuestras angustias, nuestros dolores, como madres, como familia, como país, como humanidad. Entreguémosle nuestros dolores y compartámoslos, unámoslos a los de ella. Cuando estuvo allí, al pie de la cruz, sufriendo por su Hijo crucificado. Cuando su Hijo se desapareció. Que cada una de esas madres que en estos momentos nos escuchan y están haciendo esta santa novena, ella pueda consolar esos corazones de tantas personas y tantos hijos desaparecidos, de tantas almas perdidas. Que seas tu mamita María la que los lleve de la mano para que puedan unirse a sus familias. Te colocamos todas nuestras intenciones que tú ya las conoces, Madre hermosa y bondadosa. Interceda ante tu amado Hijo Jesús para que el obre en todas ellas, especialmente en estas que estamos colocando, el dolor, lo que sentimos y lo que padecemos y llevamos en nuestros corazones. Los unimos a tu dolor, Reina del Santo Rosario. Amén. Sexto día. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lloró, oh Madre mía, pues he cometido pecados, sabiendo que ellos hicieron morir en la cruz a vuestro Hijo Jesús. Dios, sea el fruto de mi oración, que no termine nunca de llorarlos para reparación de nuestras faltas, hasta poder bendecir eternamente aquel purísimo fruto de vuestro vientre en el cielo. Amén. Y te ofrecemos estas tres Ave Marías de un gloria. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oración final. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Amén. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reforzar el rezo diario del Santo Rosario en nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. 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 con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, oh Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amigos, queridos oyentes, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos, que Mamita María nos arrulle y nos proteja allí en sus rodillas maternas. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Amén.